Y este es el que representa Edwin Méndez y el incontenible Amaro Quirón A veces lo siento y trato de evadir la realidad A veces me marcho tan distante, sigo en este lugar Porque tú no me quieres, ay amor, y eso me fue el amor Y ahora tengo que llorar A veces me hundo en la tristeza, en la soledad A veces te busco tan adentro de mi ser y estás Matida en mis venas, eres gloria, eres condena, amor Y ahora tengo que llorar Ahora tengo que llorar Y eres la caricia que me arrancaba las penas Y eres el lucero que marcaba mi sanguera Y eres la caricia que me arrancaba las penas Y eres el lucero que marcaba mi sanguera Rigo Star Rigo Star Débora Hernández Rigo Rigo y el sabor Rigo Rigo y el sabor A veces lo siento y trato de evadir la realidad A veces me marcho tan distante Sigo en este lugar Porque tú no me quieres Ay amor y eso me fue el amor Y ahora tengo que llorar A veces me hundo en la tristeza En la soledad A veces te busco Tan adentro de mi ser y estás Metida en mis venas Eres gloria y eres condenador Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar Y ahora tengo que llorar Y eres la caricia que me arrancaba las penas Y era el lucero que marcaba mi sendero Y ahora tengo que llorar Y eres la caricia que me arrancaba las penas Y ahora tengo que llorar 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 Gracias por ver el video